Ok, continuamos, este es un problema de factor de potencia pero involucrando ya potencia compleja, nos piden o nos indican que tenemos una carga que opera a 20 kW con un factor de potencia de 0.8 atrasado, al ser atrasada o atrasada, sí, atrasada, perdón, es inductiva. Ahora, el voltaje de esa carga, aquí está, es de 220 ángulo de 0 volts RMS a 60 hertz, la impedancia de la línea, esta de acá, es de 0.09 más J03 ohms, que fea Z, ¿verdad? Vamos a volverlo a hacer, Z de línea, eso. Nos piden encontrar el voltaje y el factor de potencia a la entrada de la línea, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar el circuito y vamos a intentar entender qué nos piden y, pues, encontrar lo que nos piden, ¿verdad? Realmente. Entonces, hacemos un dibujito de nuestro circuito donde esta es la impedancia de carga. Le vamos a dejar así nada más impedancia. Esta va a ser la impedancia, le vamos a poner, este subinte le voy a escribir line de línea. Este le voy a poner ZL, que es la carga. Y a este le voy a poner VS de fuente, ¿ok? Bien. Nos dicen que la carga opera, esta ZL, opera a 20 kilowatts y un factor de 0.8 atrasado. Si nos dicen que Z de línea es de 0.09 más J03, solamente ohms, ¿verdad? Ah, bueno, y también nos dicen el voltaje de la carga, ¿verdad? Que es 220, ángulo de 0, volts, RMS. Esto que no lo crees, son 2, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Por aquí, en esta malla, digamos, fluye una corriente. Vamos a llamar I a secas. Obviamente, no nos pueden estar pidiendo el voltaje entre este y esta referencia, ¿verdad? Porque eso no tendría sentido. Nos podrían estar pidiendo solamente este voltaje. Eso va a ser el voltaje a la entrada de la línea. Entonces, lo que nos están pidiendo es VS, ¿ok? Y su factor de potencia, es decir, el factor de potencia de la fuente VS. Entonces, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es que con el factor de potencia de 0.8 de la carga, eso es coseno de teta menos phi. ¿Ok? Es algo que debemos recordar. Coseno de teta menos phi es el factor de potencia. Bien. Bien. Ahora. De ahí, vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos nosotros a recordar que la potencia de la carga es V, RMS y RMS. Todo esto se refiere a lo que pasa por la carga, ¿eh? Es el voltaje de la carga, la corriente de la carga. Y el factor de potencia de la carga, ¿sí? Estas tres cantidades son para la carga. Por lo tanto, yo de ahí puedo despejar a V, RMS y RMS. Sería la potencia consumida entre su factor de potencia. Y eso lo tengo. La potencia son, lo que implica, que 20 kW entre 0.8, que es, bueno, va a ser V, RMS entre I, RMS. ¿Cuánto me da eso? Bueno, pues hacemos la cuenta y me da 25. Y las unidades de V, RMS y RMS son kilovoltamperes. ¿Por qué? Porque V, RMS y RMS también es la magnitud de la potencia compleja de la carga, también conocida a secas como SL. Este símbolo, ese, fasor, digamos, no, no digamos, fasor, es potencia compleja. Y su magnitud SL es el producto de V, RMS y RMS, repito, de la carga. Ahora, ok, entonces, hasta ahí, vamos bien, espero. Otra cosa que también nosotros podemos determinar es lo siguiente. Como ya les había comentado aquí arribita, podemos nosotros, o tenemos el conocimiento de que coseno de teta menos fi es 0.8. El arco coseno de 0.8 me da, pues, un resultado, ¿verdad? El arco coseno del factor de potencia es 38.87. Sin embargo, aquí hay un signo, puede ser positivo o negativo. El hecho de que sea atrasado quiere decir que es una carga inductiva. Inductivas son las cargas que tienen habitualmente, por ejemplo, motores, cuestiones que tienen máquinas. Máquinas que generan muchos movimientos. Y eso, a su vez, tiene efecto en el signo del ángulo, que va a ser positivo. Con esto, es decir, subrayo, con el ángulo y con la magnitud, yo ya puedo construir mi potencia compleja S. Porque es la magnitud S, L, Uy, perdón, S, L, y el ángulo, que va a ser teta menos fi, o sea, S, L, la potencia compleja va a ser 25 ángulo de 38.87 KVA. La potencia compleja se mide en KVAs. ¿Ok? La vamos a posar a real e imaginaria, es decir, a rectangular. Cuando hago yo el cambio, me queda 20.000 más J 15.000 KVA. También lo puedo escribir como 20, perdón, el KVA no va, es nada más va. También lo puedo escribir como 20 más J15 KVA. Es lo mismo. Entonces, ya tengo la potencia compleja de la carga, ¿eh? Yo les recuerdo que la potencia compleja es, por definición, el voltaje, en este caso, no estoy hablando de la potencia compleja de la carga, debe ser el voltaje en la carga, y el conjugado de la corriente que fluye por la carga. Entonces, yo me pregunto, ¿conozco la potencia compleja de la carga? Sí, lo acabo de hacer. Me dan el voltaje complejo de la carga, es 220 ángulo de cero. La que no conozco, entonces, es la corriente conjugada que fluye por ahí, por lo tanto, la despejo. Me quedaría SL entre BL. Pero como no quiero la conjugada, quiero la de la verdad, pues esta división la conjugo. es decir, 25 ángulo de 38.87 entre 220 ángulo de cero, y esto lo conjugó. Cuando hago yo esa división, SL entre BL conjugado, lo que me va a dar es 113.64 ángulo de 38.87. Y esto lo tengo que conjugar. Para conjugarlo, en polar, si precisamente le cambio el signo al ángulo, si fuera yo a conjugar un número complejo en rectangular, cambio el signo de la parte imaginaria. ¿Ok? Pero como está en polar, cambio el signo del ángulo. Entonces, ya tengo mi corriente en fasor que fluye por la carga. Pero esa IL resulta ser igual a la I. ¿Cuál I? esta I, la que fluye por todo el circuito. ¿Ok? Pero ya tengo la I que fluye por todo el circuito, porque es una sola malla. ¿Ok? Bueno. Bien. Ahora, como ya tengo la corriente que fluye por la malla, puedo yo calcular cuál es la potencia compleja de la línea. ¿Cómo? Bien fácil. Magnitud. Magnitud cuadrada de la corriente que fluye por la resistencia o impedancia de línea. En este caso es una impedancia. Ya. Es todo. Es todo. Es una de las fórmulas que vienen en la presentación en el PDF. Entonces digo 113.64 al cuadrado por 0.09 más J 0.3. ¿Ok? Esto pues les da en rectangular 1.16 más J 3.87 kilovatios. ¿Ok? Y ya tengo la potencia compleja de la carga y de la línea. Por lo tanto, tengo la potencia compleja de la fuente que va a ser la de la carga más la de la línea. Porque las potencias complejas se conservan, ¿verdad? Entonces, la potencia compleja de esta debe ser la suma de esta más la de esta. La sumo. Sumo 113.64 ángulo de menos 38.87 más que es esta que estoy señalando aquí más esta de acá. Hago esa operación en rectangular más para hablar pero no importa. Lo hace la calculadora. Yo espero. 28.36 ángulo de 41.73 perdón, aquí les recuerdo que la unidad es, bueno, ya están las unidades, perdón, en la zeta de línea. Esta también es kilovolt amper. y para terminar encuentro la magnitud que es lo que me piden, me piden bs magnitud por lo tanto bs va a ser igual a bueno, y si quieren antes de eso yo sé que esta cantidad de aquí es bs y s ok esta de acá esto es la magnitud de la potencia compleja de la fuente pero eso a su vez es bs y l porque y s y l si la corriente que fluye por la malla pues es una sola ¿no? entonces yo sé que bs es la magnitud de la potencia compleja entre la corriente en magnitud que yo ya tengo y pues es dividir 28.36 entre la magnitud de la y l que encontrar aquí arriba esta de acá 113.64 y eso me da eso me da eso me da 249 .6 ya no son kilovolts son volts rms y esta es la respuesta de bs ahora aquí en ese espacio chiquitito que me quedo aquí para no tener que cambiar de página por decirlo de un modo voy a encontrar el factor de potencia y si necesito ese espacio cambio de color ¿cómo encuentro el factor de potencia? el factor de potencia está aquí guardado miren aquí el factor de potencia es simple sencillamente el coseno de 41.73 esto es igual al factor de potencia que quiero es decir el factor de potencia de ese le vamos a poner y eso me da 0.75 pero no sé si es atrasado o adelantado pero ¿qué creen? pues claro que lo debo saber aquí hay un signo positivo ¿ya lo vieron? digo nunca lo escribimos pero ahí está lo que quiere decir aquí está la línea azul ¿qué es? al ser positivo es atrasado al tener un signo positivo recuerden el factor de potencia es atrasado bueno el ángulo me refiero el factor de potencia es atrasado y con eso terminamos ya sabemos cuál es la magnitud de nuestra o nuestro voltaje a la entrada de la línea y el factor de potencia a la entrada de la línea que no es otra cosa más que hablar sobre esta fuente de acá y eso sería todo muchas gracias 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 Gracias.